Hola Tori, buen día, bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día. Tori, ¿qué es el COIS? ¿De qué se ocupa? ¿Cuál es la función que tiene? Bueno, el COIS es un ente municipal que tiene un objeto principal que es la prestación de servicios, la limpieza de la ciudad. También hacemos un montón de obra pública y tenemos todo un área de reciclado, digamos, que son los centros verdes y los centros de transferencia. O sea que es como un objeto bastante amplio, desde limpiar a reciclar y hacer obra pública, pasamos por varios lados, con una cantidad de políticas públicas o de programas que tienen muchísima relación con las secretarías del municipio. El COIS es un ente autárquico, pero es un brazo ejecutor, digamos, del municipio en materia de servicios. ¿Y qué programas se están llevando adelante? Bueno, hay un montón. Cuando hablamos de los servicios, pasamos del principio de la gestión con ocho grupos de barrido. Hoy ya estamos con más de 20 servicios que tienen que ver con el barrido manual, mecánico, hidrolavado. Hicimos mucha inversión en maquinaria. Pusimos muchas mujeres a trabajar en la conducción de los camiones y últimamente estamos también con mujeres cargadoras en un servicio en donde recolectamos las bolsas que quedan a los costados de los contenedores. Se hidrolaba, se limpia y seguimos para evitar todos estos reclamos que hay cuando el contenedor está desbordado o cuando la gente no tiene la amabilidad de poner la bolsita donde va. En materia de servicios hay un crecimiento gigantesco de la cantidad de cosas que hicimos. En obra pública tenemos muchas plazas, muchos parques, obras muy grandes como lo que fue el mejoramiento de Villa Libertador, de toda la reparación del amparo. No sé si se acuerdan cuando se hundían las casas, se pudo hacer toda la conexión cloacal y toda la reparación del espacio público porque fue un mejoramiento integral desde plazas, frentistas, tachos, papeleros y la obra de cloaca. Y lo más destacado sería lo que encaramos en esta gestión de Martín. Ya yo era que él le hizo mucho eje a la economía circular. Entonces, al tener nosotros la gestión del residuo seco, digamos, fracción chica en los centros verdes y del voluminoso en los centros de transferencia, lo que pudimos hacer es empezar a trabajar muchos programas que tienen vinculación no solo con buscar el residuo, sino también con darle una utilidad. Es decir, empezar a generar una cadena de valor agregado con terceros. ¿Cómo se involucran ahí los vecinos? De mil maneras. Tenemos un programa que se llama Ecoaliado, en donde todos los días promotores ambientales están en diferentes barrios tocando el timbre y dejando un imán para que la gente sepa qué empresa pasa por su cuadra, cuáles son los teléfonos de reclamos, qué materiales son los que tiene que sacar como residuo seco y dónde tiene que hacer las consultas por si tiene podo, tiene escombro, tiene otro tipo de residuo que no va en la bolsa y la lleva el camión. Se está trabajando mucho con esto y el resultado es que el año pasado triplicamos los volúmenes de ingresos. Estamos hablando de que en el 2019 llegaban a los centros verdes 700 toneladas y el año pasado logramos juntarnos de 13.000. Es decir, muchísimo más volumen de lo que se venía realizando. Esto es porque la gente empezó a confiar en el sistema, empezó a separar en su hogar y empezó a respetar los horarios de los camiones porque Córdoba tiene dos rutas, la del húmedo y la del seco. Muchas veces se confundían los camiones porque se utilizaba el mismo camión para dos rutas y ahí generaban mucha confusión. Hoy las empresas, a través de la Secretaría de Gestión Ambiental, han logrado incorporar unidades que dicen residuos secos de manera más notoria. Por lo tanto, hoy ya está como más visible la ruta del seco, que es la que llega a nuestros centros verdes. Córdoba tiene una trama urbana enorme, gigante, que por ahí complica en muchos aspectos. ¿Cómo se hace para llegar a todos los barrios de la ciudad? Llegamos con ecualiados. Dentro de ecualiados hay otro programa que es el de los ecopuntos en donde tratamos de facilitarles... Ah, ese lo ve, ese lo vi bastante, es bastante visible. Hay más de 50 lugares en donde los playones deportivos, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, trabajamos muchísimo con el gobierno provincial, también son lugares, porque hay que tratar de buscar lugares contenidos para dejarlo. Pero también hay muchas plazas en donde estos ecopuntos dan un resultado maravilloso, porque si bien tenemos la recolección del seco, muchas veces estás trabajando, no estás, no llegaste a tiempo. Bueno, el ecopunto es una estrategia a mitad de camino, digamos. ¿Y el vecino puede llevarlo? Lo pueden llevar, si no lo puede sacar en la casa, lo puede llevar al ecopunto, que está bastante más cerca, y si no, los centros verdes, Córdoba cuando nosotros llegamos a la gestión tenía tres centros funcionando, hoy hay seis, un centro de transferencia y dos que están en construcción, es decir, vamos a tratar de terminar este periodo con lugares más cercanos y que tengan opciones para todo tipo de residuos, porque la tapita es fácil, el tetra es fácil, ¿qué hacemos con el teleriejo, el lavarropa que ya no sabemos qué hacer? La computadora. La computadora. Bueno, hoy Córdoba tiene lugares en donde, además de los contenedores que están en los CPC, tiene lugares en donde poder llevarlo. O sea, que ya el vecino o la vecina que no se para o que no se toma el trabajo de ver a dónde llevarlo es porque realmente ya no tiene la voluntad de contribuir con esta tarea, porque hoy Córdoba tiene muchos lugares. Y todos estos lugares que son de recepción, de acopio y de clasificación, nosotros lo que hacemos después es con otros programas lograr que tengan un producto de la economía circular o al menos una cadena de valor agregada. Y ahí hay un montón de otros programas que se están llevando adelante con impactos en la salud, con inclusión. Digo, el programa de recuperadores es realmente un programa que lo amamos porque cuando vemos alguien en la calle buscando estos residuos sabemos que hace muchísimos años que están y el Estado nunca les dio cabida, nunca les dio la oportunidad que la vida no les dio. Bueno, nosotros hoy Martín Yallora tomó la decisión de generar oportunidades de empleo verde ligado al residuo. Es decir, este escombro, esta poda y estas tapitas, bueno, son al que lo busca una oportunidad laboral y al que produce también es otro mundo. Ya tenemos más de 600 personas que están incluidas en esto, que no es un empleo que el Estado paga. El Estado lo que hace la muni es regular y dar condiciones para que se genere trabajo y los privados puedan tener esta potencialidad en el empleo verde. Tori, uno recorre la ciudad y ve muchos equipos de trabajo con chaleco azul. ¿Dependen de ustedes, del COIS? No, los chalecos azules son, existen desde hace muchísimos más años, de hecho los crearon en otra gestión, dependen de políticas sociales y son el programa de servidores urbanos. Ellos colaboran muchísimo también con el mantenimiento y con la higiene, dependen de políticas sociales y realmente es destacable el trabajo que han hecho porque esta gestión lo que hizo con los chalecos fue darles una tarea. Siempre existieron, siempre cobraron porque son programas que vienen de fondos nacionales. Nosotros lo que hicimos, el secretario Raúl Lacaba lo que hizo fue ponerlos a trabajar por una decisión de Martín, decir, che, tenemos todo este equipo. Bueno, a mantener los espacios públicos también. ¿En qué momento del camino para tener una ciudad más sustentable nos encontramos hoy? ¿Y cómo analizas desde el inicio de gestión hasta ahora? Yo creo que para el estado ideal estamos a un cuarto de camino este recorrido porque encontramos una ciudad con mucho atraso, es decir, en materia de circularidad, de reciclado, no se había hecho nada. Existían los centros verdes, pero bueno, los volúmenes hablan solos. Cuando tenés tan poco volumen, nosotros lo que estamos logrando hacer es que la cantidad de materiales tenga escala y tenga valor. Por lo tanto, implementamos la eco-subasta para poder vender ese material. Y la verdad es que estamos a un cuarto del camino porque cuando llegamos nosotros no se reciclaba, los recuperadores no estaban contenidos. Y cuando hablo de recuperadores te hablo de los que recolectan el residuo en la calle de manera informal. Hoy tenemos 200 personas en un programa en el que les estamos enseñando alfabetización, oficios. Uno de esos oficios es la ruta del seco, es decir, seguir haciendo este traslado de este material, pero ya reconocidos por el estado como operadores. No pagos por el estado, pero sí reconocidos porque ese trabajo es requerido. Hoy hay gente que llama y dice, buscame esto, generalmente es con el carro y con el caballo. Bueno, ahora lo vamos a empezar a cambiar. Se hizo una prueba piloto. Es decir, la ciudad está avanzando y de hecho siempre, ya lo dice y el resto lo reconoce, la ciudad de Córdoba es como un faro en el modelo de economía circular porque tenemos convenios con cientos de municipios de todo el interior de la provincia que al no tener la posibilidad de inversión para tener centros verdes o maquinaria como tenemos nosotros, nos traen los residuos y a cambio generamos la entrega de elementos, de mochilas, de kits escolares hechos con tapitas, de ecolentes, es decir, de nuestros subprogramas porque esto lo que hace es que el privado tenga que fabricar y al tener que fabricar el privado estamos fomentando doblemente el empleo verde. Entonces estamos en un modelo que va a ser muy difícil volver para atrás, siempre es para adelante, pero estamos como reeducando, no solo a la población sino a estos recuperadores y a toda una sociedad que generalmente tenía un estigma para con una determinada clase o una falta de credibilidad en decir qué hacen con el esfuerzo que yo hago separando mis residuos. Me diste pie a una pregunta. Estamos en un año electoral. ¿Vos crees que Córdoba, más allá del color político que gobierne, tiene que seguir en este camino? No me cabe duda, no me cabe duda porque... Vos lo planteás, no hay vuelta atrás con esto. Yo creo, no, no debería haber vuelta atrás, siempre nos pueden sorprender, pero yo creo que hoy Córdoba ha evolucionado tanto y no solo en materia de economía circular. Cuando recibís una ciudad que tiene más de 100.000 personas que no tienen agua potable y hoy lo vamos a dejar casi con tres cuartos de estos 100.000 que ya van a acceder al agua potable, donde hay más de 2.000 cuadras de asfalto, donde tenemos luces LED, corredores, es decir, es muy difícil creer que no te van a volver a dar la oportunidad de seguir progresando. Digo, el progreso no cansa y creo que nadie quiere volver para atrás. Digo, tuvimos una ciudad de 25 años o más que nadie hizo mucho y se nota mucho la diferencia y no es menor el detalle del acompañamiento provincial y municipal. En esto Martín es el candidato a gobernador en la sucesión de un gobierno provincial que hace mucho tiempo la gente reelige, porque genera progreso, porque hay obras, porque vemos cómo de a poco se ha ido siempre cambiando. Y bueno, Martín le dará a la provincia la impronta de innovación y entendemos que también Daniel en la ciudad, con todo el equipo que tenemos, está obligado a continuar y vamos a continuar lo que Martín empezó en esta transformación de la ciudad. Es muy importante el trabajo conjunto, provincia y municipios, porque eso te permite avanzar. Los municipios siempre necesitan del acompañamiento de la provincia. Si bien Córdoba es uno de los municipios más grandes que tenemos en Latinoamérica, también no deja de ser una ciudad que está sujeta a la coparticipación y que tiene algunas dificultades, porque también le damos una deuda bastante importante que se está saneando, pero va a llevar un tiempo sanearla. Tori, la última. ¿Cómo es la relación público-privado? ¿Cómo se relacionan desde el COIS con el sector privado? Es excelente. Tenemos muchísimos emprendimientos con distintas empresas grandes, medianas empresas. Estamos hablando de convenios con Nestlé, pasando por RFG, Colinque, Colip y cooperativas que se animaron a producir. Entonces, el universo es muy grande y nosotros lo que estamos logrando es que este material que se separa en origen sea el insumo de estas cadenas productivas que tienen terceros. Es decir, estamos apostando a generar el valor agregado fuera del Estado. Yo soy una convencida de que el Estado no debe producir, no debe fabricar. Quienes fabrican son los privados, pero el Estado tiene el insumo porque es el dueño del residuo. Por lo tanto, ahí es donde viene el trabajo. Esa sinergia que tiene que haber. Y viene siendo maravillosa porque tenemos cada vez más productos y el producto que le damos en Bion en la ciudad después tiene réplica en un montón de privados y de otros municipios que compran el Ecolente, compran el mobiliario que se realiza. Llaman a los artesanos que usan la chatarra para hacer desde un trofeo así hasta obras de arte que las van a ver en todas las rotondas y los bulevares de nuestra ciudad que hoy estamos hermoseando con obras de arte. Sí, los bancos de las plazas. Los bancos de las plazas. O sea, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo potencial en Córdoba y mucha creatividad en el sector privado. Nosotros como municipio lo que hacemos es empujar y darle la escala del material que necesitan. Tapita, botella, tetra. O sea, hoy estamos probando placas de tetra para intentar suplir la chapa tradicional. Tiene mucho mayor poder de aislación en materia térmica. Es mucho mejor porque aísla y protege más el frío y el calor. O sea, hay mucho que se está avanzando, pero siempre con la mirada puesta en que nosotros debemos garantizar la escala del producto y el empujón y el privado tiene que generar empleo. Si no, es difícil. Si te tenés que imaginar la ciudad de acá 10 años, cortito, ¿cómo te la imaginas a Córdoba? Mucho más evolucionada, con un potencial de generación de empleo muy importante. Córdoba tiene una capacidad creativa y de emprendimiento que se ve en pocos lugares, ¿no? Porque el cordobés es muy creativo, muy creativo. Pero bueno, tiene que estar el Estado que acompaña. Y hoy hay un gobierno provincial y municipal, porque generalmente asociamos el municipio al que limpia la calle, al que da servicios mínimos. Y hoy hay un municipio que abrió la cabeza a la economía del conocimiento, a la economía circular. Es decir, hay un potencial. Yo veo Córdoba en 10 años mucho más moderna, mucho más tecnologizada y con mucho más empleo que viene de la mano de la tecnología y de la economía circular. Gracias, Tori, por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. 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 Gracias.